Aquello diciembre es, aquello diciembre es, aquello diciembre es que nunca volverá Y ahora vamos a bailar con la chanchuna de Arkebio Vení, 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 vení corazoncito, vení, 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 te tengo voladito, vení, 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 aquí en el rincucito, vení, 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 y salgo muy bonito, vení, 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 te sigo esperando, vení, 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 dime hasta cuándo Anoche yo me acosté porque me sentía malo Y soy el que me curaba si comía mi taladio Ahora que yo te veo lo que tú quieres los labios Mami déjame probarlo para ver si yo me sano Uy, 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 sacúdete Señores voy a decirle de un dicho que es muy famoso, hay en Venezuela estar Para hacerlo más famoso la pista voy a seguirle y hacerlo más popular Ese dicho en Venezuela por cierto es muy pegajoso ya se los voy a decir Todo aquel que lo remida él lo siente bien sabroso porque el dicho dice así Saco de tenis, saco de tenis, saco de tenis, saco de tenis, saco de tenis Y la vuelta me dijo te tienes de la prendía, no la patas de noche, otro la prende en el día Apágame la ve, Faría, apágame la ve, Faría, apágame la ve, Faría, apágame la ve, Faría Agua Agua Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Juego y candela ¿Qué me estoy quedando? Juego y candela ¿Qué me estoy quedando? Juego y candela ¿Qué me estoy quedando? Grita mi negra ¿Qué me estoy quedando? Y este es el pasito Juego y candela Juego y candela Es que vuelco a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy de traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy de traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Señores voy a contarle Señores voy a contarle La historia de mi florita Música Que se iba por mi vecino Buscando un gallito vino De tarde y de mañanita Música Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Del gallito del vecino Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito vino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que lorito es más bonito Y en el bravo va a cantar Música Ya le salieron escuelas Y una cresta colorada Música Por la pluma me parece Que el lorito está cruzao Música 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 ¿Por qué no me dejas yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta ver en tu piel? ¿Por qué no me dejas yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta ver en tu piel? Me dice que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será que a ti te gusta ver en tu piel? Me dice que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será que a ti te gusta ver en tu piel? Te lo ruego, no me abandono Si me dejas, no sé que haré Si te gusta ver en tu piel Tú me dices en estos días Te lo ruego, no me abandono Si me dejas, no sé que haré Si te gusta ver en tu piel Esta es su orquesta San Vicente para todo el Salvador Ha inventado la gente, la computadora Que fue en un siglo XX, está de moda Te buscan un cariño por computadora Una mujer bonita y encantadora Computa, computa, computadora Búscame a la chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una flaca en buena hora Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebocente Que fue rebocente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar tus ojitos Que tanto he llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Es de noche y en su saldante Hoy yo lamento Es de noche y en su saldante Hoy yo lamento No me tengo que decir No me falta 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 todos los días lo dañan. Ella quiere tenerlo bien giaseado, cuando llegó a su casa siempre la invento con el gallo mojado. Pon el gallo mojado, con el gallo mojado, raro. Así le encontré. Pon el gallo mojado, con el gallo mojado, señor, pon el gallo mojado. Tampoco en Traje, ah, A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres, zapan y pedra Matan a los hombres, zapan y pedra Las mujeres son como el alancarán Las mujeres son como el alancarán Si no ven la plaza, mi cari se va Si no ven la plaza, mi cari se va, se va A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres, zapan y pedra Matan a los hombres, zapan y pedra Y los hombres son como el alancarán Y los hombres son como los limones Unos alejan, otros sabrosos Unos alejan, otros sabrosos Y los hombres son como el alancarán Ahí viene la perra con una lengua afuera Cuidado con la perra porque se va pa' afuera Agarre la perra y póngale una cadena Y el que se las ponga, que la vente en la perra Y el que se las ponga, que la vente en la perra Y como duele Y dice Una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí Vivo dando vueltas en la cama buscándose a ti Una noche más, peleándote Y mi cuerpo reclamando por tu piel Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sin ti el aire no puedo respirar Sola y vacía me voy a quedar Sin ti no hay razón de ser feliz Sin ti el aire no puedo respirar